Tengo que hacer la canción Ok Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Linda Feliz cumpleaños a ti Bravo Toma de Toma de Bravo No importa Ay, ¿lo vas a morder? Que le muerda No, nadie Solo muérdele ya Se vas a caer por hacer la silla para atrás Mejor dale Ya ves, no pasó nada Agárralo para tomarte una foto con el pastel Agárralo para tomarte una foto Sí puede, ¿no? No Está pesado Está pesado No, sí No, no, que se ponga así No, no No, no